Estamos aquí en el matutino y nos vamos a meter en el ámbito de la música, de la buena música, teniendo en cuenta que este viernes y sábado se va a realizar el Gran Festival de la Cera, un festival histórico para la ciudad de Palpalá, para la provincia de Jujuy, obviamente. Así que vamos a darle la bienvenida a Orlando Díaz y Cristian Sánchez, quienes son del grupo Los Luceros, que tienen este regreso muy, pero muy emotivo, con muchísimos motivos también. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de Boca también, ¿por qué no? Muchachos, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Juani, buenos días. Gracias por tu invitación, por dejarnos participar en tu programa. Contentos, semana bien complicada. Contento por el triunfo de Boca. Ah, bien, me gusta. Ayer estuvimos ensayando y a la expectativa de cómo salía Boca, aunque yo... Yo me estaba preocupado porque me estoy acostumbrando a perder, digamos. No, no, por favor. Vos sabés que ayer estábamos en mi casa, éramos cuatro, de los cuales tres hinchas de River. Y bueno, y estaban hinchadas. Es la oposición, entonces ellos estaban alentando, no, que Boca. Che, pero ¿por qué están cargando tanto River? Eso yo me enojé ayer porque me cargaban, me cargaban. Yo la verdad que no sé, están jugando algo. Cada vez eso, digo yo, digo, bueno. ¿Qué será? Cosa del fútbol. Vuelvamos al fútbol. Claro. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá escuchando. Fanático de River. Ah, no, no. Tengo palabras para... Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Como decía Orlando, sí, muy feliz. Dice, la verdad que volver a nuestra ciudad, a actuar en nuestra ciudad, la verdad que es un placer enorme, es una mezcla de sensaciones, como decía Orlando también, más en el Festival del Acero. La verdad que se dio sin querer también la vuelta, no es que estaba planificada, no. ¿Cómo fue esas charlas, tratativas, negociaciones? Y bueno, acá es más complicado también los muchachos, ¿viste? No. Bueno, con Oscar estábamos, bueno, si bien yo nunca dejé de hacer música, no solo te cuento, hace, la última vez que tocamos en el Festival del Acero estaba sacando, no sé, números, hace 20 años, 23 años, más o menos. Sí, sí, sí. No, más todavía. 17.000 personas. ¡Oh, qué locura! Y paradójicamente, al otro día salió la foto, primera plana del diario, con los luceros, revelación. ¡Ay! Estaba Luciano Pereira, imagínate, el chaqueño. Atrás de nosotros, los manceros, bueno, había una grilla importante. Y, bueno... Y fue muy emotivo, emocionante para nosotros, bueno, teniendo nuestras familias abajo, fue una linda experiencia. Él tenía pelo, yo veía bien. Era flaco. No, le voy a evitar los comentarios, no me parecía el bicho Gómez en esa época. No, ¿quién te dijo que te parecía el bicho Gómez, Orlando? Que va, mucha gente. El mini Mauro, le dicen de todo. No, mío. Son complicados. Pero bueno, contento, es un proceso, o sea, no fácil el volver, pero cómo lo están viviendo, tema ensayos, esa adrenalina o esa inquietud dentro que lo sentís, viste que un poquito de ansiedad también. Es una mezcla constante de emociones, constante de emociones. No, bueno, yo sí me he jodido en el tema del ensayo, del horario. Bueno, y acostumbrarse de nuevo, digamos, la música es responsabilidad, como le digo. Y bueno, en ese disfrute también hay, lo tomamos como un trabajo. Y la verdad que cuesta, también por la responsabilidad de cada uno, pero se disfruta, se disfruta la verdad que volver al compartir. No dan mucho permiso, o no hay que pedir permiso, o...? Eh, sí, uno va a tirar nombres, pero... Ah, claro. ¿Qué? Yo no te dije, bro. Pero yo no le decía por vos, pero le dije, no vamos a tirar nombres. Ah, por favor. Pero te miró, como que no sé. Claro, no, el otro dosito, el otro dosito. Fue de hincha de River. No, vale. ¿Por qué crees que no están los otros dos acá? Yo no lo que sé. Solo esto se empleó, solo se empleó. Darío Armella dice, el bestia. No, me dicen el bestia, porque juego bien al fútbol. Ah, sí, mirá vos. Sicario, de nueve. De nueve, goleador. Asesino del área, domador de arquero. Una liga poco competitiva donde juega, pero bueno. Nos hemos enfrentado. No. No, nos hemos enfrentado varias veces. Yo jugué de dos, de seis. Ahí. Sí, sí. Choque. Un día fuimos, yo vi una pelota y yo siempre me gusta jugar fuerte. Sí. Y él es más habilidoso y todo. Y yo tengo una particularidad. Yo entro a la cancha y no te conozco. No lo saludo. Eh, pero no se va a la otra. Fotito así de amigo. Claro. Y eso porque estamos jugando. ¿Qué hace el gallego? Yo no lo saludo. Pero tengo eso, viste. Sí. Y un día voy a un cruce, una pelota con él y digo, ya está lo líquido. Y vos sabés que lo voy a chocar y se frena. Uy, has pasado como colectivo. Te calles. Y me levanto allá y le digo, ¿por qué te frenás? Le digo, me he enojado. No, papá, no, papá, dedícate a la música. Le dije, bien. Y hicimos eso, claro. Pero bueno, como te decía yo, es una mezcla de emociones, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Nos damos cuenta que siendo más grandes somos más exigentes con nosotros mismos. Está bueno eso. Y lo bueno es que vemos toda una camada de gente nueva que se identifica con nosotros. Ayer estuve con Max y... Ayom. Ayom. Y me decía, a ver, nosotros prácticamente hemos crecido con la referencia de música de ustedes. Claro. Y yo me decía, no soy tan viejo. No soy tan viejo. Pero bueno, y mucha gente, vimos en Efectiva la Cero, hay mucha gente muy talentosa, mucho talento. Sí, sí. Y donde los acompañamientos, yo les decía, son diferentes. Hoy más que nada es cuidarlo al músico, es saber acompañarlo. Pero nosotros en la época nuestra, que no fue hace mucho, era muy difícil por ahí conseguir los recursos para lo que es formación. Mientras hoy tenés más herramientas para poder formarte. Profesionalizarte. Totalmente. Entonces va por ese lado. Y también lo que yo hablaba mucho con los jóvenes músicos, decirles, che, el hecho de que el entorno tampoco te absorba, sino que cuidarse entre ustedes. Sí. Ser muy responsable con las cosas. Antes, por ejemplo, siempre decían, el guitarrero muy relacionado a la fiesta, a la joda, y la verdad que nosotros nunca lo hemos vivido así. Cualquiera le va a creer, digamos, pero... ¿Qué? Mira la foto de eso. A ver la fotito, para que vea la gente. Mira. Bueno, a ver, justamente Darío, el que te mandó el mensaje. Bueno, Darío Armella es parte del grupo. Lo rescatamos de la cola. Oscar Federico Paz, que se parece a un ofre de paz que está con la guitarra. Y el del medio es Félix Plaza. Él toca el bombo. Le decimos Chichón. Y bueno, eso es... ¿La bestia? ¿Por qué Chichón? Está la bestia. Chichón es porque... Es peticito, entonces... No, malo, malo es. ¿Malo es? No, no me diga. Era DT del equipo. Che, están para un fútbol 5 ahí el equipito, mirá. Estamos tremendo. Está bueno, ¿eh? Tenemos tres retirados y dos activos. Eso. Bueno, ¿cómo se prepara el repertorio, el show? ¿Lo van visualizando? ¿Quién se encarga de eso? ¿Van opinando entre todos? Nosotros, a ver, reorganizarnos en esta etapa y teniendo en cuenta todo lo nuevo, fue tomar muchas ideas, ¿me entendés? Y empezar a hacernos cargo. La parte de imagen, la parte... Claro, porque ahora tenés pantalla. Totalmente. Todo el complemento del show... Sí. Show. El show. Él dice el show. Yo digo el show. Todo ese complemento, entender esa lectura, ¿me entendés? Fue a nosotros tomar participación de los distintos integrantes en distintas funciones. ¿Entendés? Obviamente, con el acompañamiento, mi hijo se sumó, lo cual para mí es una locura, con el tema de la producción de fotos, las fotos esas que vimos ahí. Sí. Están realizando el video, bueno, hemos dividido más que nada las funciones. De una. Y hay una idea bastante avanzada, bastante avanzada y con la expectativa de generar un buen espectáculo, un buen... Joe. 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 Y después, ¿sería solo por el festival? Después tienen algunos planes, vamos a ver cómo sale y de ahí vemos si sigue el bichito. Mira, en ese, en el festival del acero del día viernes vamos a realizar unas tomas para el videoclip. Muy bien. Bueno, lanzamos la grabación del videoclip a partir de la semana siguiente, con el apoyo, bueno, de las empresas ahí de Palpalá. Sí. Que nos están acompañando en poder realizar el sueño también del videoclip. Y después el viaje a Córdoba, a Cojín. Y nos vamos en vacaciones. Nos vamos en vacaciones. Ah, yo digo, mirá, de una. No, vamos, es una materia pendiente que tenemos como grupo. Si bien tuve la suerte de ir yo con otro chico, pero yo quiero compartir esto con mis hermanos, la verdad que son amigos que se juntan en grande y se van de viaje. Sí. Así. Quiero alquilar un colectivo. Un colectivo. ¿Todos los changos? Todos los changos. O toda la familia. ¿Te podés sumar también? ¿Los changos? Mirá vos, de una. Pinta, ¿eh? Sí, vamos de una. Sí, sí. Avísenme, pido la vacaciones más o menos por esa fecha. Ya está. Y nos vamos a Córdoba. Y bueno, y después. Ponemos a tocar algo con la facha que tiene, ¿sabés qué? No, no. Es más, ¿vos sabés qué? Y ponemos a vos, a vos en límica y a vos en nosotros, ¿verdad? Toca el güiro en el güiro. La chacarera. No, un güiro y yo paraba ahí. Y nada más. Sí, claro. Para eso no usaron varias veces. La parte joven, ahí estábamos en el grupo. La juventud. Pero bueno, ya está, viene, me voy a hacer por el pelo, ya no tengo ningún problema. Bajó un poquito de peso. Toda la semana no estuve tomando la gaseosa esa. Pepsi. Pepsi no estuve tomando, ¿entendés? Pero bueno, esperamos llegar por lo menos un poquito deshinchado. Que le puedo agradecer, sí, a mucha gente, a mucha gente que nos está apoyando, a la gente de Horizonte, a gente de Omega, al vieja que nos facilitó las camisas para el show. Sí. Bueno, la gente que está del staff, la gente que va a ayudar llevando el instrumento. Sí. Que no se le dice plomos, ¿no? No. Antes se decía plomo, ¿ahora cómo se dice? Staff, staff. Agente del staff. Pero bueno. Todo en inglés ahora dice. Sí. Staff. Yo. ¿Viste? Hay muchos términos complicados. Cambia, cambia todo. Aparte hubo uno con los años, se dedicó a otras cosas. ¿Dónde estamos ahora? Streaming. No es tele. Streaming. No, no sabía cómo escribí streaming. Muchachos, tenemos el streaming. Y ahí tenés que googlear. Claro. Sí, sí, sí. Y nosotros, no tenés que tomar horario. Es una pastilla, dice. Bueno, muchachos, un placer tenerlos. Nosotros vamos a transmitir el show, ahí están, por YouTube. Ahora me resulta raro decir todo esto. Así que bueno, para familiares, amigos que estén en otras provincias, en otros países, bueno, le vamos a pasar el link para que puedan verlos desde todo el mundo. Así que va a ser un placer y bueno, nos vamos a ver ahí en esa noche. Dale, Juanito. Un placer. Te puedo mandar saluditos, agradecimientos, lo que quieran. Yo en particular a mi familia, seguramente está pendiente. ¿Qué dice la familia? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo lo viven ahí? En mi caso, la verdad que siempre tuve el acompañamiento. Quiero agradecer siempre, sobre todo a mi madre, que es mi fan número uno. Yo publico algo y ya está ella. Qué lindo. Y bueno, después mis hijos también, toda la familia en general, amigos, también impresionante. Así que no, no podría dar otros nombres, salvo el de mi madre. Excelente. Yo en mi caso, tengo mi hija 27, 25 años, 19 años, que ellos vivieron la etapa de papi folclorista, papi músico, varones, dos mujeres y un varón. Y después tengo mis hijos que tienen nueve años y, bueno, va a cumplir tres años. Que ellos ahora están viendo por imágenes de papá cantando y me dicen, ¿sí? ¿Y ese? ¿Qué te lo cansó vos? Porque cantaban. ¿No te notaban los tequis? Y se lo hagan. No el bicho conmigo. Pero bueno. ¿Visto cantante? No, no, no. Después, con mi familia, mi viejo, me saco el sombrero. Ah, no, está bien. Bueno, bien sorpresa también. Mucha sorpresa. ¿No vale emocionarse o sí vale emocionarse? No, yo ya sé, yo estoy en esa etapa, viste, que sí, complicado. Sí. Pero el concepto de este espectáculo, no voy a decir yo ni en pedo, de este espectáculo es representar a la familia, a lo que es los luceros como familia, ¿me entendés? Nosotros, grupo músico, nos consideramos hermanos, tenemos una relación, las diferencias por ahí que tenemos son más de amor, de decir, che, dale, hagamos, ¿me entendés? Y esa exigencia, y bueno, yo cuando decía, sí, somos como hermanos nosotros, y bueno, y un amigo me decía, bueno, pero hay hermanos que no son tan buenos, ¿entendés? Sí. La oveja negra tan legruda. Es hermano como cuñado. Claro, eso es complicado. Es raro, pero bueno. Eso es complicado, todos hemos tenido una experiencia ahí. Como no hubiera el caso, digamos, no, no, no. Pero como te decía, el concepto del espectáculo es más que nada un concepto familiar, de poder compartir, de unir a la familia, nada, con mi papá, como te digo, o sea, estuvimos ensayando, el 90% de los ensayos fueron en la casa de mi papá. Sí. No entendés, y... ¿Y qué onda, copá? Ay, él baja, viste, así que hartemos mal, viejo, hermoso. De oro. Qué bueno, qué bueno. Eso creo que son los momentos, ¿no? Totalmente. Eso es lindo. Totalmente. Porque lo disfrutás y lo que va a suceder el día de mañana, después ya no te lo dirás más, es como capaz una última vez, o esto, o es el inicio de una nueva etapa, entonces creo que en ese sentido representar la familia y también el orgullo por Palpalá con el significado de semejante festival, ¿no? Así es. Aparte, no sé, vamos, cuatro ensayos, cinco ensayos y 20 asados, ¿no? No, pará. No, estamos todos locos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por venir. Saludos a los otros muchachos que ya están ahí pidiendo permiso, me imagino, no, mentira. Así que nada, un placer. No, no, gracias, Juani. Cuando quieran, si quieren, antes de fin de año, nosotros esto podemos sacar, armamos todo acá y hacemos un poquito. Te prometo que venimos antes de fin de año a hacer unos temas ahí con los changos. De una. Y te tenés que sumar, te tenés que sumar con nosotros. De una. ¿Me entendés? No, de una. Bueno, y agradecerle a todos los chicos de la producción también que nos recibieron súper bien, gracias. Y nada, los esperamos. Gente de Malpalá, gente de toda la provincia, como siempre digo yo, el festival más grande para mí de toda la provincia del Festival del Acero, así que nada, esperarlo viernes y sábado, nosotros vamos a estar el viernes, pero no digo el horario porque para que vayan temprano todos, sino van a ir a vernos, a escucharnos nosotros y no es sábado. Ya me lo sabés, ya me lo sabés que tocamos a las 23 y todas las 15 de la 10 de la hora. Como a decir. Bueno, muchachos, un placer, muchas gracias. Gracias, va, gracias. Muy bien, un minutito para llegar a las 12 del mediodía, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más el matutino. Gracias. Gracias.